Sé que te duele pasar más horas en el tráfico que tiempo con tu familia. Sé que te enoja la indiferencia ante la inseguridad que ha regresado a nuestras calles. Nos trataron de convencer que lo nuevo sería mejor, pero les quedaron muy grandes los zapatos. No necesitamos filtros en redes sociales ni promesas vacías. Nos han querido quitar el orgullo, pero no nos han quitado el carácter para exigir que se vayan si no resuelven. Los regios somos gente de trabajo y resultados. Por eso queremos que Monterrey se levante. Siempre he tenido la fuerza. Voy a regresar a poner orden y resolver. Te aseguro que volveremos a sentirnos orgullosos de ser de Monterrey. Soy Adrián de la Garza y estoy listo.